Con el sentimiento de siempre Que bonito, así, así, así se goza Así se baila con tu inspiración de amor Yo era muy feliz con mi amorcito Hasta que descargó a su teléfono el WhatsApp Un día se descuidó y vio una conversación Supe que me engañaba con otro amor por el WhatsApp Por culpa del WhatsApp, él me abandonó De otra se enamoró, ahora solita estoy Por culpa del WhatsApp, él me abandonó De otra se enamoró, ahora solita estoy Tantas ilusiones perdidas Por culpa del WhatsApp, la perdí Y todo saltando un pasito Che, che, chevere Che, che, chevere Vueltecita, 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 vueltecita Vueltecita, vueltecita Eso Yo era muy feliz con mi amorcito Hasta que descargó a su teléfono el WhatsApp Un día se descuidó y vio una conversación Supe que me engañaba con otro amor por el WhatsApp Por culpa del WhatsApp, él me abandonó De otra se enamoró, ahora solita estoy Por culpa del WhatsApp, él me abandonó De otra se enamoró, ahora solita estoy Maldito WhatsApp, ¿por qué me causas tu amor? Una momentita sensual Abajito, abajito Más abajo, más abajo Más abajo y abajo y abajo Y abajo Caritas, corazoncitos Le manda abajo a otro querer Con un mensajito de amor Por el WhatsApp, él me engañó Caritas, corazoncitos Le mandaba otro querer Con un mensajito de amor Por el WhatsApp, él me engañó Por culpa del WhatsApp, él me abandonó De otra se enamoró, ahora solita estoy Por culpa del WhatsApp, él me engañó Por culpa del WhatsApp, él me abandonó De otra se enamoró, ahora solita estoy Seguimos adelante Cristian Junto a CJ Producciones En Cochabamba, Bolivia En Cochabamba, Bolivia Y todo soltando Un pasito Che, che, chevere Che, che, chevere Y dando puestitas, puestitas Así, así, así Baile, goza Con un mensajito De amor